Me entregué a otros brazos ayer En busca de un amor que no encontraba Y al pasar el tiempo me encontré Desechoso y sin hallar lo que buscaba Y en las manos de quien me engañaba entregaba ternura y pasión como amor Y engañado por lo que creía yo daba la vida sin preocupación Y hoy tú, llegaste a mi corazón Quietud, hoy que te tengo ya no voy a perderte Pues tú, le devotiste a mi cuerpo la virtud Hoy que te tengo solamente vivo por tu amor Me entregué a otros brazos ayer En busca de un amor que no encontraba Y al pasar el tiempo me encontré Desechoso y sin hallar lo que buscaba Y en las manos de quien me engañaba entregaba ternura y pasión como amor Y engañado por lo que creía yo daba la vida sin preocupación Y hoy tú, llegaste a mi corazón Que tú, hoy que te tengo ya no voy a perderte Pues tú, le devolviste a mi cuerpo la virtud Hoy que te tengo solamente vivo por tu amor Le, 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 la, 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 la ¡Pistón, latino! Es algo que protege el aire y que me invita a confiar Es algo que llevo por dentro, que existe mi pensamiento, nena Y que no vives si tú no estás Es algo que protege el aire y que me invita a confiar Es que estoy soñando, que me estás queriendo, que me estás acariciando Que me dices que me quieres y es la verdad Es algo que protege el aire y que me invita a confiar Si no te tengo en mi camino te digo Ay, pero que malo es mi destino, sin ti no puedo ni pensar Es algo que protege el aire y que me invita a confiar Y con frío, pero chequeando ¡Ah! 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 ¡Ah Es algo que bruta en el aire y que me invita en ti a confiar, es algo que bruta en el aire y que me invita en ti a confiar, si cien amores han pasado por mi vida y ninguno me ha robado tu cariño y es la verdad, es algo que bruta en el aire y que me invita en ti a confiar. Pero que moñay, 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 goza que rica va. Y con son yo también. Es algo que bruta en el aire y que me invita en ti a confiar, amor como el que tú me diste, el que me brindaste, no me habían brindado jamás. Es algo que bruta en el aire y que me invita en ti a confiar, porque cuando estoy contigo señalas todo el camino y me siento en libertad. Es algo que bruta en el aire y que me invita en ti a confiar, la seca tan fuerte es tu cariño, avanza nena que yo te espero madelén, dame un besito y ven pa'ca. Es algo que bruta en el aire y que me invita en ti a confiar. Es algo que bruta en ti a confiar.